Amémonos No mientas más, yo ya lo sé Ya no estaré ni un minuto más contigo Sal de mi mente, deja mi corazón No lo hagas sufrir, no lo hagas llorar En piedad, piedad, piedad de mí No quiero saber ya nada de ti Es la última vez Ya no mientas más No eres para mí, prohibido estás Es la última vez Ya no mientas más No eres para mí, prohibido estás Tú sabes quién soy yo Y será No son las seis, te marchará Tengo que volver a la realidad Esperarás allá en tu hogar ¿Qué pasará? Tus hijos no tienen la culpa Tu gran sonrisa Siempre me cautivó Y tu sencillez A mí me atrapó Y sin darme cuenta A ti me entregué Y tan solamente besaste en ti Prohibido tu amor Prohibido tu amor Hasta cuando esperar No eres para mí, prohibido estás Prohibido tu amor Hasta cuando esperar No eres para mí, prohibido estás Solo sé Que para mí Eres prohibido Es la última vez Ya no mientas más No eres para mí, prohibido estás Es la última vez Ya no mientas más No eres para mí, prohibido estás horita si tú tú no tienes